¿Alguna vez tú has experimentado la frustración de saber que tienes algo que es bueno para ofrecer, pero que tu prospecto no entendió el potencial de tu producto o de la oportunidad de tu negocio? Si tú estás desarrollando una red de mercadeo con multinivel y estás invitando o dando presentaciones, a menudo vas a escuchar la objeción, no tengo dinero. No tengo dinero para iniciar, no tengo dinero para invertir, no tengo dinero para hacer los consumos mensuales, etc. ¿Y está bien que digan esa objeción? Porque realmente hay muchas personas que en este momento no tienen el dinero. Bueno, cuando una persona te dice esa objeción, sencillamente lo que está ocurriendo en la mente de ese prospecto es que le está asociando más dolor o pérdida que placer o beneficio. Ahora, ¿qué es una objeción? Para mí una objeción es una pregunta disfrazada. Una objeción es la mejor oportunidad de saber qué es lo que tu prospecto está enfocando en su mente. Pero para una web que es profesional, significa la mejor oportunidad que tienes de entender cuáles son las creencias, cuáles son las limitaciones o los miedos que están controlando a esa persona. Y bueno, la manera efectiva de hacer que tu prospecto cambie de enfocar esa objeción es que tú logres que cambie un nuevo foco de atención. Pero ya sabemos que la falta de dinero nunca, nunca ha sido un problema. El verdadero problema es la falta de ideas. La pregunta que hay que hacerle al prospecto es, oye, si tú tuvieras las ideas, entonces ¿crees que puedas hacer el dinero? Pero es que si hacen una pregunta como esta, te contestarán que sí. Y ahora tú estás cambiando su enfoque a las posibilidades. Ahora, lo que sea un error es evitar o atacar o ponerse a pelear con la objeción. La técnica para persuadir e influenciar a la persona es ponerse de su lado y convertirse en su mejor amigo. Te vas a encontrar con tres tipos de objeciones. Número uno, las objeciones sin fundamento. Esas son las que no están basadas en ningún hecho. Te vas a encontrar excusas, que son el tipo de objeción más común. Por ejemplo, el no tengo dinero, no tengo el tiempo, no conozco a nadie, todo eso. Y la tercera son objeciones sinceras. Y estas objeciones sinceras son una objeción que bloquea el auspicio o la venta. Por ejemplo, me mudo de país. ¿Qué vas a hacer con eso? Si se está mudando no puedes hacer nada. Ahora, vamos a ir a cómo manejar una objeción de cualquier tipo de objeción. Tú puedes trabajar con las objeciones de dos maneras. Primero, tú puedes esperar que el prospecto te dé una objeción y luego tú tratar de resolverla. O, segundo, tú puedes ser quien presente la objeción primero. Y después, pasas a desarmarla. Y esa es la más que me gusta a mí. La segunda, esa es mi favorita. Por ejemplo, cuando tu prospecto piensa que no tiene el dinero, tú puedes empezar tu presentación diciendo algo como, bueno, yo comencé este negocio porque no tenía dinero. O también le puedes decir, este negocio es perfecto para personas que no tienen nada de dinero. Y cuando tú dices algo así, ahora lo que va a suceder es que tu prospecto escucha tus propios comentarios saliendo de la boca tuya del distribuidor. Y ahora, él no tendrá otra alternativa que es más que estar de acuerdo contigo, ¿verdad? Y él va a hacerle así a la cabeza para arriba y para abajo porque está de acuerdo, no tiene opción. Entonces, tú lo que haces es que luego cambias el enfoque diciendo, bueno, a pesar que la gran mayoría de las personas entran sin tener dinero, te gustaría saber, y aquí viene la pregunta, ¿te gustaría saber por qué cientos de personas se están uniendo diariamente? Esta pregunta lo que va a hacer es disparar la curiosidad de tu prospecto. Y ahora la escucharás con mucha atención, mientras tú comienzas a describir los beneficios de tu producto y de tu negocio. Otra técnica es pasar a neutralizar o a desarmar la objeción de no tengo dinero, o cualquier otra objeción, y mostrarle a tu prospecto los múltiples beneficios de probar los productos y de unirse a construir tu negocio, tu red y de cómo ganar dinero. Y claro que tú no vas a estar contestando objeciones todo el día, así que ahora lo que tienes que hacer es, debes convertir su objeción en una final. Y la técnica para sacar del medio la objeción de que no tengo dinero, eso lo logras haciendo otra pregunta para seguir cambiando su enfoque. Ejemplo, supón que te doy algunas ideas y podamos resolver esto del dinero. Entonces en tu opinión, ¿te parece que este producto o que esta oportunidad de negocio cumple ahora con tu requisito? O sea, lo que estás haciendo es sacando a un lado la objeción de que no tengo dinero. Esa técnica, la pregunta es lo que lo hace. Ahora, otra cosa que también podría decir para neutralizar la objeción de no tengo dinero o de que cuesta demasiado, le dices algo como, bueno, Fíjate, me resulta curioso que estás considerando este tema cuando me acabas de decir tan desesperadamente que necesitas un nuevo ingreso. Y para hacer el cierre, simplemente hay una forma. La forma más simple son la de extender la mano y decirle, bueno, vamos para adelante campeón, permíteme felicitarte por tu decisión. Y el clásico cierre alternativo que es, Preferirías, fíjate, pagar con tarjetas de crédito o de débito. O le dices, bueno, prefieres de vainilla o de chocolate. Entonces, le dices ahora, Te felicito campeón por la sabia decisión de tomar el control de tu vida y de unirte al equipo de profesionales en red. Y ya. Es así de sencillo, amigo. Mi consejo es que te pongas a practicar estos consejos y verás la diferencia. Lo que no puedes hacer es nunca, nunca, nunca te des por vencido. Así que comienza ahora mismo a prospectar masivamente. Practica con los mismos prospectos hasta que te conviertas en un maestro de manejar y contestar objeciones inteligentemente. Y lo más importante es que nunca, nunca le compres sus excusas. No tengas miedo a nada. Comete errores y aprende a perdonártelos. Porque recuerda, amigo. Recuerda que siempre la venta se va a efectuar. O tú le vendes los beneficios. Y ellos te compran y se afilan contigo y ambos ganan. O ellos te venden sus excusas y sus limitaciones. Y tú se las compras y ambos pierden. Así que con ese mensaje te despido tu amigo Rubeto Pérez deseándote como siempre mucho éxito.